Bueno, señores, 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 yo no sé ni cómo hablar de este tema, es un tema complicado. Es un tema complicado porque es un tema de cambios. Generalmente los cambios traen cosas nuevas, pero también traen movimientos, traen distracciones y traen cosas incomprensibles. Entonces, todos sabemos que y todo apunta, todo apunta a que Showtime Boxing va a desaparecer. Hay conversaciones profundas, de acuerdo con periodistas muy serios, entre el equipo de Alheimon, de PBC y Amazon Prime para llevarse todo el boxeo a Amazon Prime. Ya veremos si la próxima pelea de Canelo es en Showtime o en Amazon Prime, porque también hay rumores de que podría quedarse algo de pay per view en Showtime y el resto de las peleas pasarían a Amazon Prime. Pero el sábado, el sábado hay dos carteleras. Está la cartelera de UFC, la pelea de Grand Dawson contra Bobby Green, y ya les voy a decir qué es lo que más me gusta de esa cartelera. Pero está una cartelera que parece, parece ser la última de Bellator. La última de Bellator, que es Bellator 300, hablando de UFC 300. No se sabe qué va a pasar después de esta pelea, o de estas peleas. Pero ya hubo un peleador importante de Bellator, un peleador importante de Bellator, que dijo que él quiere irse a UFC. Y es Patricio Pitbull Freire. Si tú sigues un poquito de Bellator, estarás de acuerdo conmigo en que Patricio Pitbull Freire es la cara de Bellator, o ha sido la cara de Bellator durante mucho tiempo. Con victorias notables, como Juan Archuleta, como E.J. McKee, como Michael Chandler. Porque Patricio le ganó a Michael Chandler. Patricio tiene 35 años, y él ha dicho que si Bellator desaparece, o es comprada por PFL, él se va a la UFC. Qué bueno. Qué bueno sería ver a Patricio Pitbull Freire peleando en las 145 libras de UFC. Porque Bellator no es mejor que UFC. No es mejor ni de sueño. Pero Bellator tiene varios peleadores que a mí me interesa, me interesa mucho, mucho, mucho. Y Bellator ha logrado, al menos en algunas categorías, crear la discusión de quién es mejor, qué campeón es mejor. Y a mí me interesaría mucho ver a ciertos peleadores, no tanto en PFL como en UFC. Me perdonen la gente de PFL, si compran Bellator, que me perdonen. Por ejemplo, hay categorías donde tú puedes decir, Badin Enkov es mejor que Chan Strickland. Badin Enkov es mejor que Giri Prochaska. Es mejor que Azaña. Puede ser. Puede ser. Al menos yo estoy convencido de que Badin Enkov puede ganar y perder con los mejores de UFC. Johnny Evelyn. Johnny Evelyn. Puede ganar con los mejores de su división. Puede. A Strickland, a todos los que están por ahí. Amosov. Amosov, que es muy bueno. Puede ganar y perder con los mejores. A.J. Mackie. Un jovencito. 26 años Mackie. Y es muy bueno. Hay varios peleadores. Pero hay un peleador que me ilusiona mucho. Que va a estar peleando en la pelea principal. Y es Usman Nurmagomedov. Usman Nurmagomedov es el campeón ligero de Bellator. Y va a estar peleando contra Brent Primus. En la pelea principal de este evento de Bellator. Ustedes se imaginan a Usman Nurmagomedov, campeón de peso ligero de Bellator. Y está si es una pelea principal. Pasando a UFC. Donde está su casi pariente, primo, hermano de la misma aldea. Isla Macache es muy interesante lo que está pasando yo no quiero que Berato desaparezca para nada yo creo en la competencia yo creo que cuando hay menos peleadores y menos empresas el trabajo escasea cuando hay más empresas hay más sponsors hay más dinero y a los peleadores les va mejor yo no sé ahora mismo qué va a pasar con Berato si va a desaparecer si los peleadores se van a dividir entre una empresa y la otra sálvese quien pueda no lo tengo ni idea pero es cierto que Berato sin ser una amenaza para UFC tenía noches importantes tenía noches interesantes y creo que esta noche que viene va a estar peleando también Chris Cyborg y Kat Singano dos históricas y Lina McFarlane va a estar peleando es una lástima que se haya caído la pelea de Revan Vader pero iba a ser una noche y todavía va a ser una gran noche esta es una de esas pocas noches una de esas pocas noches donde la velada de Berato es tan o más interesante que la de UFC y piensen esto esta cartelera de UFC ni fun y fa como decimos esta cartelera de UFC la pelea principal como que no me da mucho y por cierto ya les advierto voy a estar narrando para ESPN Plus con Bermúdez y con Tonga para mí va a ser un placer un placer compartir con Tonga Reino y con Andrés Bermúdez un placerazo voy a estar en ESPN Plus pero a mí de esta cartelera la única pelea que me palpita un poquito es la de Joe Pfeiffer Joe Pfeiffer contra Abdul Razal Halazam porque yo sí creo que Joe Pfeiffer puede ser un jugador importante en la división mediana Pfeiffer arrasó en The Continental Series y ha tenido dos victorias por knockouts espectaculares la última victoria fue contra Gerald Mechel si ustedes recuerdan Gerald Mechel fue uno de los que perdió al principio con Kansachi Maez y hay muchos expertos que dicen que Joe Pfeiffer sin tener el apoyo de equipo sin tener el hecho de haber sido campeón nacional de lucha como Bo Naico tiene el mismo talento de Bo Naico el mismo talento y que tiene la misma profundidad de horizonte que Naico Joe Pfeiffer tiene buena lucha tiene buen striking es muy fuerte y tiene mucha determinación esa es la pelea que a mí más me llama la atención de este sábado por lo demás Grandausen es un tipo que viene con una racha de victorias bien invicto pero todavía no ha enfrentado a nadie grande esta es la primera pelea grande digamos para él contra un Bobby Green que a veces hace cosas interesantes a veces no hace nada esta es una de esas carteleras que yo no digo que es intrascendente pero tampoco es una pelea una cartelera que te lleva la visión por lo demás hablando de firmas Derek Brunson firmó con PFL el veterano de 39 años firmó con PFL él fue cortado por la UFC y se va a PFL vamos a ver cómo le va a ese veterano y y nada eso es lo que tenía para hoy para ustedes pero yo sí creo que vamos a ver esta cartelera de de Velator vamos a ver qué trae Usman Dormado M2 porque es una figura que pase lo que pase con Velator a mí me encantaría verla en UFC Nurmagomedov Badin Nenkov Amosov Evelyn Marquis yo creo que aquí hay buenos peleadores que pueden brillar en el mejor circuito del mundo de artes marciales mixtas así que va a ser una noche histórica porque estaremos probablemente probablemente en presencia del último evento de Velator el último evento